Estamos nuevamente visitando a la familia de la jícama. Te saluda Jason Gálvez, el youtubero salvareño, donde una vez más estamos acá compartiéndoles estas escenas que nos llenan de satisfacción y alegría. Pues en los anteriores videos ustedes ya vieron que la niña se le entregó. Hola Carla, ¿qué está comiendo Carlita? Quícama, yo pensé que era coco, pero no, ¿verdad? Pero miren, aquí está la muñeca y está la pelota, miren que se les regaló. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes? Por acá, mira, una preguntita. ¿Y Carlos? A mí en absoluto están sacando un dinerito que le dijeron que le iban a mandar ahora. Ah, de veras. Bueno, qué alegría, mira, saber que hay familias que todavía están. ¿Y qué tal? ¿Han recibido varias llamadas? Pues gracias a Dios, sí. De veras. Sí. Y una de ellas dijo que iba a venir el esposo aquí a San Salvador y que a ver si ustedes podían ir a traer un regalo que nos van a dar hoy día. Ah, mira, con gusto, con gusto. Vamos a facilitar nuestra dirección, teléfono de contacto para si quieren mandar algún presente, ropa o algo para la niña o para ustedes. Ya saben, está ahí a disposición. Bueno, aparte de eso, fíjate que quería preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, mira, la gente, tú sabes, tiene cariño hacia ustedes dos, ¿verdad? Eso ya lo hemos notado. Pero, ¿verdad es que ya abrieron una cuenta de ahorro, verdad? Sí, ya. Bueno, entonces les voy a facilitar el número de cuenta bancaria de, digamos, del banco por si ustedes pueden hacer el depósito. Pero no se pudo hacer en el banco agrícola, ¿verdad? No. No, no se pudo hacer. Es que necesitaban otro papel de remesa, ¿verdad? Entonces necesita... ¿Tener cuatro remesas? Sí. Así es que la hizo de una zona de crédito. Entonces, bueno, pero ojalá que en esta semana puedan ya tener los comprobantes de las remesas, ¿verdad? Sí. Para poderlo hacer, porque me interesa que sea en el banco agrícola, sinceramente. Entonces, bueno, ese es un detalle. El otro que quiero comentarte es que la gente se fija. Se fija mucho en detalles. Mira, quiero hacerte una pregunta y, por favor, no tengas pena. Detectaron, yo no me había dado cuenta. Ahí está. Detectaron que a ti te falta un diente. ¿Es cierto? Sí. ¿Me lo puedes mostrar solo para verlo? Sí. Bueno, mira, la idea de cómo perdiste el diente, si nos puedes decir. Es que empezó con una carie y se me empezó a picar, entonces, y cuando acordé se me quebró. ¿Se te quebró? Sí. Entonces, todavía tienes la astillita de la... Sí. Ok, te entiendo. Entonces, si te hago esta pregunta, más para casito, porque tenemos ahí... Yo no estoy muy acostumbrado a que me pasen los carros así. Si te hago esta pregunta, es porque estamos interesados en ayudarte con tu diente. Pero la pregunta al millón, ¿lo vas a permitir que te ayudemos para...? Que me ayudan, sí. Va, ok. Entonces, mira, yo sé que por ojo te tapas la boca, ¿verdad? Porque te da pena y es normal que, como no tenemos bien nuestros dientes, sonreír naturalmente, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde te quedaría más cerca ir a donde odontólogo? Aquí en la Policlínica de San Juanes. Va, hazme un favor. Necesito que la primera semana de enero, como el 3 o 4, que me vayas anda a un doctor. ¿Te parece? Ok. Yo necesito, creo que con el dinero que vas a recibir, reservé unos 20 dólares. O si no, hagamos algo. Bueno, acá, voy a agarrar de mi dinero esos 20 dólares. Estos 20 dólares te van a servir, necesito que los ocupes para la consulta y el presupuesto de un diente nuevo para ti. ¿Te parece? Ok. Eso nadie lo ha enviado, es de parte mía, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces, necesitamos, primeramente, que deje el primer paso. Ir donde el, digamos, médico, para que te evalúe cuánto cuesta, o es quitarlo totalmente, o hacer una corona. Que te haga las dos opciones, él sabe lo mejor. Y necesito que me traigas ese documento. En base a ese documento, nosotros vamos a crear una cuenta GoFoodMe para la reparación de tu diente. ¿Qué te parece? Pues, gracias a Dios, pues, le doy gracias. Y me parece muy bien la propuesta que me están haciendo, ¿verdad? Porque sí, es cierto, estoy muy joven y me da mucha pena salir así. Sí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y, aparte de eso, necesito también que te hagan una evaluación de todas tus muelas y dientes. Si estás cariado, si necesitas relleno, si necesitas limpieza. Es más, si podés, si podés, digamos, hacerte la limpieza, te lo voy a agradecer. Pero necesito ese, digamos, eso rápido, ¿verdad? Porque todos los que están viendo este video, más que todos los de la comunidad, están pendientes de todo lo que está pasando. Cuéntame, ¿qué le vas a decir a toda la comunidad de youtuberos que están pendientes de las publicaciones de ustedes? Pues, muchas gracias por pasar pendientes de nosotros y por preocuparse por nosotros, por llamarnos y decirnos hola, ¿cómo están? Y, pues, muchas gracias y bendiciones, ¿verdad? Que tengan una feliz Navidad y Año Nuevo. Una preguntita. ¿Verdad que Carlos así es de tímido? No es que sea serio él. Él es tímido bastante. Cuesta que hable con una persona. Ya. Entonces, la que habla más, la más social eres tú, ¿verdad? Sí. Es que yo siempre he sido bien amigable y todo. Lo único que él es bien callado, como penoso. O sea, ni con la mamá casi llega. Ah, de veras. Ah, quiero hablar sobre otro tema. Ajá. Quiero hablar de un tema que, que necesito, que necesito saber de ti. Mira, nosotros vamos paso por paso. ¿Verdad? Yo quiero hacerte una pregunta bien especial, bien específica. Porque vamos, primeramente quiero los dientes. La segunda pregunta va a ser lo siguiente. Si nosotros pudiéramos construirles, ayudarles a construir, o mejor dicho, la comunidad, les puede construir una casita de bloque. Ahí, en ese terreno, ¿se puede o no se puede? Se puede, pero mi cuñada anda un poquito ahí, ¿verdad? Que no, no quiere que nosotros. O sea, a aquella vez íbamos a hacer un cerquito, ¿verdad? Porque mi suegra nos había dicho y ella dijo que no. Y imagínate, ya con un cuartito ya sería mucho. Va, ok. Entonces, técnicamente, ahí estás de posada. Ajá. ¿Ah? Sí. Vaya, ¿me puedes hacer un favor? Me imagino que pudieran ustedes hacerlo. ¿Crees que puedes conseguir un lotecito por ahí? Sí. Va. Te dejo la misión. Wow, mentí cerca hoy. Qué madre. Entonces, te dejo la misión para el otro año, lo más pronto posible, un terrenito pequeño para ustedes. Ok. Le decías a Carlos que comiencen a buscar un terreno. Está bien. El presupuesto que sea menor de 3 mil dólares para abajo. Para abajo, ¿verdad? Si pasas los 3 mil, no. Tiene que ser menor de los 3 mil dólares. Un lotecito. Algo que les quede que ustedes puedan, que sí puedan independizarse y no tener problemas con la familia. ¿Te parece? Ok. Porque no podemos construir en la casa de ustedes, ¿verdad? No podemos hacer nada. Es que de poderse construir se puede porque me se agrada el permiso, pero con mi cuñada, como le digo, hay unas complicaciones. Pero, una pregunta, ¿se le puede comprar el derecho a tu cuñada? Tampoco. Va. Ok. Eso, estoy haciendo estas preguntas, pues, porque la verdad es necesario aclararlas. Sí. ¿Crees que sería mejor independizarse, conseguir un lotecito? Sí. Va. Ok. Entonces, para el 2019, ya tenemos dos propósitos, ¿verdad? Aunque, sí, que ahí está una, ahí en el mismo, ¿cuánto de cuatro días? Fijo que a la vuelta es que una casa blanca, ¿sóis? Esa casa, justamente, la vendían en 22 mil, creo. ¿Cuánto? 22 mil, 24 mil, creo. Sí, pero está demasiado cara. ¿De más? De 3 mil, ¿verdad? Ajá. Pero veinti... Sí, no. No, 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 no hay pena. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Estamos hablando de un lote, ¿verdad? Un lote, un pedacito que ustedes ya fueran de ustedes, ¿verdad? Por lo menos queremos comenzar con un lote para que ustedes se independicen. O preguntar si les venden ese derecho. Con preguntar nada perdemos. Y ahí, al comprar el derecho, pero sí con escritura, con escritura en mano, no así nomás, de palabra no. Sí, que ahí en el... Cuando estaban andando las escrituras de esos terrenos, dijeron de que hasta los 25 años, se puede vender o... O ceder. Pues sí, pero se puede hacer hasta una promesa de venta. No hay problema. O sea, lo que vamos es que necesitamos construir y garantizar que eso sea para ustedes y herencia para la bebé. ¿Verdad? O sea, eso es lo que yo quiero. Entonces, ojalá que podamos trabajar de la mano, ¿verdad? Con esto, porque la verdad, ya queremos transformar su vida. Sí, porque hoy viene uno, bueno, miren. Ahí viene este. Saludos a los que arrastran. ¿Cómo se llama? Andan trasladando la caña. Así que, gracias. Ah, aquí está también la venta, ¿verdad? Te vamos a sugerir que la tapé, ¿oís? Con algo transparente para que siempre se vea, ¿verdad? Ah, y bueno, obviamente también algo muy importante es lavarse las manos, tener la higiene, ¿verdad? Así que, bueno, un saludito a Carlos que va a ver este video de seguro. Aquí están también las famosas hícamas. Están recién cortadas. Esta es, amigos, la historia que le estamos dando seguimiento a nuestra gente emprendedora. Nosotros como canal del youtubero salvadoreño estamos dando a conocer... ¡China, la mía! Ya no hay problema. Dando a conocer familias que quieren y tienen el deseo de superarse. Así que, Ana, un gusto, ¿verdad? Espero tener noticias pronto tuyas para los primeros días de enero, ¿verdad? Ahí me llamas, ya sabes, tienes tu WhatsApp activo, ¿verdad? ¿Cuál es el número de teléfono? Mire que el mío es vos. Ah, es otro. Sí. ¿No es el mismo de la vez pasada? No es el van a Carlos. Ah, ya. Este. Permita. Es bueno, bueno. Dígame, ¿cuál es el número de teléfono? Sí. 61-55-10-52. Bueno, ese es el número de teléfono de Ana, por si se quiere comunicar con ella. Hay que tener cuidado con la gente morbosa, ¿verdad? Porque siempre hay más de alguien que quiere pasarse la raya. Y, bueno, lo hacemos con la intención de poder ver ustedes, amigos, suscriptores, digamos, saludar. Ahí está Ana ya dándole pecho a su hija, ¿verdad? Y, ¿cómo identificamos el lugar? Porque el lugar donde siempre, el único lugar donde está esta carpa es bien fácil de identificarla. Cuando usted viene de San Salvador, esta carpa es bien distintiva. Así que, Ana, te pido que la carpa no la botees porque es la parte que se identifica fácilmente con el local, se puede decir. Y más adelante, el próximo año, te vamos a traer el banner que te prometimos, ¿verdad? Así que lo vamos a colocar allí, ¿verdad? En esa parte de allí o acá, estratégicamente colocado, para que tanto de allá, de oriente y occidente, puedan, ¿cómo se llama? Verte, oriente o poniente, mejor dicho. Así que, bueno, con esas imágenes de Ana dándole pecho a la nena. Me despido y nos vemos en un próximo video reportaje, siempre por el youtubero salvadoreño.